hola amigos bienvenidos al canal soy walter arce 7 y bueno hoy les vengo a traer un manual vale es el manual no la guía el manual de red redaction dogs está totalmente en español abajo en la descripción dejo el enlace para que lo puedas descargar vale bueno ahora vamos a disfrutar de este pequeño corto de vídeo echarle un vistazo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias.